En esta lección vamos a ver cómo podemos utilizar Grid para indicar la posición donde deseamos que se coloque un control en particular y cuánta área deseamos que cubra. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues vamos a continuar trabajando con Grid y vamos a ver cómo podemos utilizarlo para colocar diferentes controles adentro de cada una de las celdas que nosotros tenemos con el Grid. Entonces para esto vamos a crear el siguiente Grid, vean en este Grid vamos a tener 3 columnas por 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a empezar a definir las columnas, nuestra primera columna, la columna 0 tiene un ancho de 100 y luego bueno vamos a tener otras 2 columnas que se van a repartir entre sí el espacio sobrante. Entonces aquí tenemos la siguiente columna, la columna 1 y la columna 2. Con esto hemos finalizado nuestra definición de columnas, recuerden que para definir las columnas hacemos uso de Grid.ColumnDefinitions y luego un ColumnDefinition por cada una de las columnas que vamos a tener. Ahora vamos a definir las filas, para definir las filas hacemos uso de Grid.RowDefinition, aquí lo tenemos, y bueno cada una de las filas se hace por medio de RowDefinition. Entonces nuestra primera fila va a tener que repartirse el espacio con la tercera, la cuarta y la quinta fila, y la segunda fila va a tener una altura de 100. Entonces tenemos aquí nuestra segunda fila, que tiene una altura de 100, y el espacio sobrante se va a repartir entre la primera, la tercera, la cuarta y la quinta fila. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aprovechar este Grid que nosotros tenemos para ir colocando diferentes controles. Como ejemplo voy a estar utilizando botones, pero lo interesante es la forma como nosotros vamos a ir colocando esos botones. Entonces coloquemos nuestro primer botón, el primer botón lo vamos a colocar en la columna 0 con la fila 0, entonces esta es la columna 0 y esta es la fila 0, eso significa que nuestro primer botón va a estar aprovechando esta área que nosotros tenemos. ¿Este botón qué es? Bueno pues es el botón que se encuentra en la columna 2 con la fila 0, columna 2 con fila 0. Vamos a colocar otro más, y este botón en donde se encuentra, bueno se encuentra en la columna 1 con la fila 1, columna 1 con la fila 1. Y de esta manera, bueno pues nosotros podemos indicar donde deseamos que se coloque un control en particular, en qué celda en particular, y pueden ver que es muy muy fácil realmente llevarlo a cabo. Pero no solamente nosotros podemos llevar a cabo indicaciones de en qué celda deseamos que esté el control, sino si es necesario podemos también indicar cuántas celdas debe de cubrir ese control, ya sea cuántas celdas en términos de columnas o cuántas celdas en términos de filas. Entonces vamos a realizar eso, vamos a colocar otro botón, y aquí que es lo que tenemos, este es el botón 4, y vean está cubriendo dos columnas. Entonces vamos a colocar el botón 4 en la columna 0 con la fila 2, columna 0, fila 0, 1, 2, columna 0 con fila 2, aquí está. Esta es la celda que le corresponde, pero estamos haciendo uso también de grid.column.span, ¿y esto qué es? Bueno pues eso nos sirve para decir cuántas columnas se van a extender. Entonces le estamos diciendo, bueno quiero que ya que estás en esta posición, te expandas dos columnas. Por eso este botón está utilizando dos columnas, vean, tenemos una columna, otra columna, aquí es su posición, pero le decimos expándete dos columnas. Y esto es lo que está tomando el botón 4. Perfecto. Ahora, aparte de llevar a cabo esta expansión de las columnas, ¿qué más podemos hacer? Bueno pues también podemos expandirnos en términos de las filas. Entonces vamos a crear otro botón que haga esto, y aquí lo tenemos, es este, el botón 5. Entonces le indicamos al botón 5, ok, quiero que te localices en la columna 2 con la fila 2, ok, columna 2, aquí está, fila 2, aquí está. Esta es la celda que le corresponde, pero le decimos grid.row.span igual a 2, entonces va a abarcar dos filas, aunque esta es su posición, están abarcando dos filas, por eso tenemos toda esta área para este botón en particular. Y por último, bueno, pues podemos indicar que se expanda en ambos, que se expanda tanto en columnas como en filas. Entonces vamos a crear un último botón que ejemplifique eso, y aquí lo tenemos. Entonces es este botón, el botón 6 que cubre toda esta área. Vamos a indicar en primer lugar donde se encuentra, que va a ser esta su celda. Entonces es la columna 0 con la fila 3, 0, 1, 2, 3, esta es su celda. Bueno, ahora le decimos, quiero que cubras dos columnas y dos filas. Entonces está cubriendo dos columnas, y está cubriendo dos filas, y toda esta área es utilizada por ese botón. Muy bien, vamos a compilar y ejecutar. Y veamos cómo lucen los botones. No les hemos colocado ninguna funcionalidad como tal, únicamente es con el fin de poder observar cómo lucen esos botones, ya cuando se ejecute la aplicación. Entonces aquí lo tenemos, botón 1, botón 2, el botón 3, botón 4, que cubre dos columnas, botón 5, que cubre dos filas, y el botón 6, que está cubriendo dos columnas y dos filas. Y de esta manera nosotros podemos llevar indicaciones de dónde colocar el control, y qué tanto deseamos que ese control ocupe del grid que hemos creado. Bueno, con esto vamos a finalizar esta lección. Muchas gracias a todos, y nos vemos en la próxima lección.